Desde el día que te conocí, nena, me di cuenta que era muy complicada Llegar a tu corazón es tan difícil, entenderte, competente Es como decifrar tus inigrabas, me volviste loco de la noche a la mañana Tus palabras me convierten todo el tiempo, no te entiendo siempre, siempre, nada, nada Me dijiste que venías a las cinco, viniste hasta las cinco de la mañana Estoy muy loco, loco dirán, ¿qué le hace un loco más a la ciudad? Desde el día que te conocí, nena, me di cuenta que era muy complicada Llegar a tu corazón es tan difícil, entenderte, competente Es como decifrar tus inigrabas, me volviste loco de la noche a la mañana Tus palabras me confunden todo el tiempo, no te entiendo siempre, siempre, nada, nada Me dijiste que venías a las cinco, viniste hasta las cinco de la mañana Estoy muy loco, loco dirán, ¿qué le hace un loco más a la ciudad? Estoy muy loco, loco dirán, ¿qué le hace un loco más a la ciudad? Estoy muy loco, loco dirán, ¿qué le hace un loco más a la ciudad?